Estoy acá frente a la esquina de la sala Gregorio Ramírez y Cierna, y Ide Sí, estamos justamente aquí en Sala Seyal Cuando acaba de ocurrir un accidente Un joven, una moto Por la calle Gregorio Ramírez Entre Gregorio Ramírez y la avenida Ide Está justamente la gente de bomberos voluntarios Que está trabajando aquí en Sala Seyal Está... Sí, será salida La policía también, por supuesto Haciendo los controles Así que el chico venía en una moto No sabemos cómo ha sido el accidente Aparentemente, bueno, el casco estaba conectado Así que esto es lo que estamos viendo en este momento Oscar, no podemos precisar detalles En cuanto a quién es el joven Pero se conducía en la moto de una alta cilindrada Y por supuesto llevaba casco Y estamos viendo justamente la gente de tránsito Que estaba aquí justamente haciendo este curso Y ahí nomás rápidamente se montó el operativo rápido Reitero, calle Gregorio Ramírez Y avenida Ide Está ya la policía Estaban bomberos trabajando Asistiendo los jóvenes Gracias por ver el video Gracias por ver el video